Pico y placa para el 25 de agosto. Vehículos particulares con placas terminadas en 5 y 6 tendrán horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Taxis con placas terminadas en 3 y 4 tendrán horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Cuanto a las motocicletas, mañana es día siguiente.